Cuando el maestro diponga Cruel como los días del invierno frío Te trajo tu risa hacia mí Disperso y demasiado de mí Para botar todo así Cruel como el encierro Yo que extraño tanto Que todos se alejen de mí La ira derrota y anula el paisaje Menos tu cara al partir Es tu juventud y el miedo De una noche en el infierno He bebido tu veneno De la urgencia y el misterio Es tu juventud y lo nuevo De una noche sin final Quiero que entiendas Yo también fui bueno hace tiempo Pero ya no más Cruel como las noches del invierno frío Que trajo tu risa hacia mí Disperso y demasiado de ti Para apostar todo así El infierno He bebido tu veneno De la urgencia y el misterio Es tu juventud y lo nuevo De una noche sin final Quiero que entiendas Yo también fui bueno hace tiempo Pero ya no más Quiero que entiendas Yo también fui bueno hace tiempo Pero ya no más Muchas gracias Muchas, muchas gracias